De cielo y mar Presiona Play para empezar ¡Juega! Presiona una insignia para prepararte para una aventura Si quieres comenzar un nuevo juego, presiona una nueva insignia ¡Paw Patrol al Air Patroller! ¡Todos los cachorros se cubierta! ¡Muy bien cachorros! ¡Bienvenidos al Air Patroller! Con sus nuevos trajes para volar, estaremos listos para volar y ayudar a nuestros amigos ¿Listos para probar esas habilidades de vuelo? Presiona ¿Quién está listo para una prueba de vuelo? Presiona sobre un cachorro para comenzar ¡Marshall! ¡Rubble! Sky Zuma Chase Rocky Rocky Chase Zuma Sky ¡Oh sí! ¡Montaña nevada! Presiona Play para comenzar ¡Es hora de Sky! ¡Muy bien! Probemos sus habilidades para volar, cachorros. Zuma necesita otro tronco para hacer una balsa. Cuando veas otro tronco de madera, vuela hacia él para recogerlo. ¡Asombroso vuelo! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Delicioso! ¡Fantástico vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Ups! ¡Delicioso! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran aumento de velocidad! ¡Niam! ¡Delicioso! ¡Asombroso vuelo! ¡Perfecto! ¡Asombroso vuelo! ¡Niam! ¡Delicioso! ¡Cuidado! ¡Fantástico vuelo! ¡Niam! ¡Delicioso! ¡Perfecto! ¡Usa tu dedo para trazar el cuadrado! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Reunimos los tronco! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Ups! 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 ¡Delicioso! ¡Oh, oh! ¡Ups! ¡Asombroso vuelo! ¡Je, je, je, je! ¡Niam! ¡Delicioso! ¡Buen trabajo! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Ups! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Buen! ¡Giro en 360! ¡Muy bien! ¡Ups! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Fantástico vuelo! ¡Cuidado! ¡Aumento de velocidad! ¡Re, re, re! ¡Yets! ¡Delicioso! ¡Buen trabajo! ¡Woohoo! Ahora Skye tiene X. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Troncos! Solo queda uno. ¡Tronco por encontrar! Sigue volando para encontrarlos todos. Así Zuma podrá construir una balsa. ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Aumento de velocidad! ¡Woohoo! ¡Encontramos el... ¡Giro en 360! ¡Encontraste la... ¡Tronco! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Es hora de Skye! ¡Muy bien! Probemos sus habilidades para volar, cachorros. Zuma necesita otro tronco para hacer una balsa. Cuando veas otro tronco de madera, vuela hacia él para recogerlo. ¡Jejejejeje! ¡Oops! ¡Cuidado! ¡Delicioso! ¡Perfecto! ¡Ese es un gran aumento de velocidad! ¡Aumento de velocidad! ¡Rip, rip! ¡Yes! ¡Vaya vuelo! ¡Miam! ¡Delicioso! ¡Fantástico vuelo! ¡Asombroso vuelo! ¡Muy bien! ¡Delicidad! ¡Rip, rip! ¡Yes! ¡Delicioso! ¡Wow! ¡Buen tonel volado! ¡Muy bien! ¡Vaya vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Miam! ¡Delicioso! ¡Miam! ¡Miam! ¡Delicioso! ¡Miam! ¡Delicioso! ¡Miam! ¡Delicioso! ¡Aumento de velocidad! ¡Miam! 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 ¡Amip! ¡Mam! ¡Miam! ¡Miam! ¡Delicioso! ¡Ups! ¡Perfecto! ¡Delicioso! ¡Buen trabajo! ¡Aumento de velocidad! ¡Asombroso vuelo! ¡Buen! ¡Mortal hacia adelante! ¡Estamos viajando ahora! ¡Perfecto! ¡Asombroso! ¡Ahora Skye tiene X! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Troncos! ¡Buen trabajo! ¡Encontraste todos los troncos para ayudar a Zuma a construir la balsa para los pingüinos! ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Encontraste todos los troncos para ayudar a Rocky a construir su balsa! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Aumento de velocidad! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Tonel volado! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Giro en 360! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Loop vertical! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Mortal hacia adelante! ¡Encontraste la... ¡Tronco! ¡Encontraste todos los troncos para ayudar a Rocky a construir su balsa! ¡Evilje un cachorro para comenzar! ¡Presiona un cachorro! ¡Tronco! ¡Encontraste todos los troncos para ayudar a estar en cama sea Alice! ¡Ancontraste Cooper память, señor Nice and